Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video cargado de mucho misterio y diversión. Yo soy Allison G.C. y hoy vamos a reaccionar a un video realizado por el canal Boogie Hoogie. ¿Dónde vamos a entrar? Amigos, miren, vamos a entrar a un museo de juguetes. ¿Qué? ¿Quiénes son los personajes que estarán aquí adentro? ¡Guau, amigos! ¡Pero este museo es gigante! ¡Miren! ¡De verdad que esto es bastante terrorífico! ¡Miren, amigos! ¡Es Bron! ¡Y es enorme! ¿Qué? ¡Mommy Long Legs! Ha sido muy mala con nosotros, así que espero que te quedes quieta como estás ahí. Sigamos mirando, amigos. Sigamos mirando, sigamos avanzando. ¡Miren, amigos! ¡Aquí tenemos a Boogie Booth! Les cuento que este personaje me gusta mucho y quisiera verlo en el capítulo 3. Si también te gusta Boogie Booth, comenta este emoji. Vamos a seguir avanzando para ver qué nos espera en este gran museo. ¿Qué? ¡P.J. Poop! ¡Pero te he vuelto a encontrar! Pensé que no nos volveríamos a ver. Tienes a una compañera, Oruga. Pero ¿y cómo es su nombre? ¡Preséntamela! Vamos a seguir avanzando para ver qué nos espera. ¡Guau! ¡Kissimisi! ¡Hugi Boogie! ¡La pareja de Poppy Playtime! ¡Pero qué dúo magnífico! Ven acá, Kissimisi. Yo quiero saber si tú nos vas a seguir ayudando en el capítulo 3. Amigos, ¿ustedes qué dicen? Espero sus comentarios. Sigamos avanzando. Amigos, sabemos de lo que son capaces estos personajes. Y verlos todos juntos en un mismo lugar es demasiado para mí. De verdad, mis amores, siento que me va a dar algo. ¡Player está mirando hacia arriba! ¿Qué? ¡Cogió esa llave! ¡Ah! ¡Se comenzó a mover Bronn! ¡Empezó a caminar! ¡Miren! ¡Se mueve muy rápido Bronn! ¿Qué pasa? ¡Que este sonido me está asustando! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren cómo derrotaron a Bronn! Amigos, qué susto. Siento que me va a dar algo. Hemos repetido la escena, amigos. Miren cómo Player suelta uno de los tubos que sostiene la roca. Miren cómo viene la roca lentamente y golpea la cabeza de Bronn contra la pantalla. ¡Miren cómo quedó Bronn! ¿Qué? ¡Se le cayó la cabeza! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Y la pantalla también le ha caído encima! ¡Hemos derrotado completamente a Bronn! ¡Qué locura, amigos! ¿Qué? Ahora nos dice que nos mostrará el final de Mommy Long Legs. ¡Vaya persistencia! ¿Y este sonido? ¡Vaya, amigos! Este pasillo está bastante oscuro. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a entrar por una de esas puertas. La verdad es que tengo mucho miedo, amigos. Amigos, qué interesante es ver la mano amarilla. Ya me he hecho la idea que tendremos la mano amarilla en el capítulo 3 de Poppy Playtime. Así que, Mob Games, no te atrevas a dejar por fuera la mano amarilla. Ponle un poder para que esté bien cool. ¡Se ha abierto la puerta, amigos! ¡No, qué miedo! ¡No veo nada! ¿Qué es esto? No entiendo quién está ahí. ¡Ese es Mommy! Amigos, ahora que veo esta cámara de seguridad sería súper chévere que estuviera en el capítulo 3. ¡Miren, amigos! ¡Miren! ¡Miren a Mommy! ¡Mommy Long Legs! ¿Qué? ¡Tiene las manos del experimento! ¡Y no tiene piernas! Bueno, así mejor porque no nos puede perseguir. ¿Qué? ¿Y qué hay aquí adentro en esos tanques? ¿Qué es esto, amigos? ¡Miren! ¡No, no me digan que Mommy va a salir de aquí, amigos! ¿Qué? ¡Va a romper la puerta! Amigos, no, avancemos. ¡Salgamos de aquí! ¡Miren! ¡Miren, se arrastra! Amigos, no, 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 no. ¡Mommy, pero ya hasta cuándo! ¡Mommy, tú se has sido muy mala! ¡Pero es que no encuentro salida! ¿Hacia dónde vamos? ¡Miren cómo se arrastra Mommy! ¡Miren hacia Player, amigos! ¿Qué? ¡Vamos a salir por aquí! ¿Qué? ¡No entiendo! ¡Miren, amigos! ¡Cómo le ha caído ese tanque a Mommy! ¡Miren esas manchas rojas! ¡Por fin la hemos derrotado! ¡No! ¿Qué es esto, Kissy Missy? ¡Pero nos has ayudado de nuevo! ¡Vamos a repetir esto, amigos! ¡Kissy Missy, miren, Bea! ¡Baja la palanca! ¡Miren cómo le queda el brazo y nos está saludando! ¡Hola, Kissy Missy! ¡Hola! ¡Gracias por ayudarme! La verdad es que estaba súper asustada. No sabía qué hacer. No sabía. No encontraba salida. Amigos, si crees que Kissy Missy es la mejor, comenta este emoji. ¡Continuemos, amigos! ¿Qué? ¡Vamos a encontrarnos con Cat B! ¡Miren, amigos! ¡Miren este pasillo! ¡Uy! Este juguete lo hace más misterioso, amigos. Empezaron las luces a parpadear. ¡Vamos a ver una cinta! ¿Qué es esto? ¡No, amigos! ¡No, no, no! Si te ha gustado este video, dame un like en este momento y veamos este video juntos. La verdad es que estoy muy asustada, amigos. ¡Miren! ¿Qué nos va a mostrar? ¡¿Qué?! ¡Se ha cortado el video de repente! ¡No nos ha mostrado nada! ¡Pero ya, ¿hacia dónde vamos?! ¿Qué, amigos? ¿Y esos Cat B pequeños qué? ¡Nos van a perseguir! ¡Miren cómo salió ese volando! ¡No, amigos! ¡Se ve que son inofensivos! ¡No, amigos! ¿Y hacia dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¡Vamos a pasar hacia allá! ¡Pero qué hay aquí! ¡Todo está oscuro! ¡No veo nada! ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? ¿Qué es lo que está volando, amigos? ¡Son Cat B pequeños! ¡Pero esperen, esperen, esperen! ¿Esto qué es? ¡Un temporizador! ¡Miren, amigos! ¡Es Cat B! ¡Y tiene una cinta en los ojos! ¡Pero cómo supo que estábamos aquí! ¡Qué miedo, amigos! ¿Será que puede sentir nuestra presencia? ¿Qué es esto tan extraño? ¡Miren eso! ¡Vieron eso! ¡Vamos a repetir esta escena, amigos! ¿Será que Cat B pretende picarnos con su aguijón? ¿De ser así nos dejaría como una dona llena de salsa roja? ¿Qué? ¡Miren, amigos! ¿Qué? ¡Hemos soltado ese tubo! ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos, amigos? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Miren, miren, miren! ¡Hemos tumbado esto! ¡Esto tuvo que haber acabado con los mini Cat B! ¡Oh! ¡Cat B está como manchado! ¡Está herido! ¡Vamos a repetir! ¡Miren, amigos! ¡Sí! ¡Se le ven unas manchas rojas! ¡En el cuerpo! ¡En la cara! ¿Será que cuando acabamos con los mini Cat B le causamos daño al Cat B grande? ¿Será que los pequeños Cat B en realidad son parte del Cat B gigante? Esta teoría está bastante interesante, amigos. ¡Dime qué piensan! ¡Oh, amigos! ¡Acabamos de partir otro tubo! ¡Miren este sonido de persecución! ¡Ahí viene Cat B grande hacia nosotros! ¿Qué? ¡Amigo! ¡No lo puedo creer! ¡Qué escena tan fuerte! ¡De verdad! ¡Amigos! ¡Esta escena compite con la de Bron! ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál les gustó más? ¡De verdad, amigos! ¡Que esta escena ha sido bastante fuerte! Bueno, amigos, ahora vamos al encuentro con Boogie Bot. ¡Este personaje me gusta mucho! ¡Tengo mucha curiosidad de ver cómo será! ¡Uy, amigos! ¡Esa es la voz de Boogie Bot! ¡Qué genial y aterradora a la vez! ¡Esto es lo que me encanta de los secretos y teorías del capítulo 3 de Poppy Playtime! ¡Son muy emocionantes y aterradoras! ¡Tú me quieres! ¿Pero qué es esto, Boogie Bot? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Tengo mucho miedo, de verdad! Bueno, amigos, vamos a continuar. Bueno, amigos, esta es la puerta misteriosa. Siento que esto va a ser más corto de lo que pensamos. ¡Miren! ¡Miren este pasillo oscuro! ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué? ¡Miren esto! ¿Qué es esto, amigos? ¡Todo está completamente oscuro! ¡Y Boogie Bot nos habla! ¡Miren! ¡Esto está más oscuro aún! ¿Qué? ¡Ah! ¡Miren, amigos! ¿Qué es eso? ¡Esa es Boogie Bot! ¿Y por qué tiene esa cara? ¿Y qué son esas piezas que están cerca de su cabeza? ¿Qué es esto? ¡Oh, amigos! ¿Qué? ¡Le arrancó su cabeza de monitor! ¡No lo puedo creer, amigos! ¡La verdad es que esperaba un poco más de este encuentro! ¡Siento que fue demasiado corto! ¡No, amigos! Bueno, amigos, este es el último encuentro. Vamos a ver qué nos espera con Daisy. ¡Miren, amigos! Estamos en la ruta del tren. ¡Qué interesante! Vamos a ver hacia dónde vamos. ¡Player! ¿Pero qué tanto volteas hacia atrás? ¿Qué? ¿Nos están persiguiendo? ¡No sé! ¡Miren, amigos! Este camino es el mismo, literalmente, del capítulo 2. Donde la buena Kissimissi nos ayudó. ¡Guau! ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué? ¡Eso no me lo esperaba! No fue por el lado derecho, sino que siguió delante entrando a este misterioso túnel. ¡Qué miedo este túnel! Vamos a ver hacia dónde nos lleva. Esto está tan oscuro que ni siquiera puedo distinguir el camino. Otras vías del tren, amigos. ¿Pero qué camino es este? Esta fábrica me sorprende cada vez más. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Daisy! ¿Qué haces aquí parada? ¿De dónde saliste? ¡Qué miedo, amigos! ¡Tenemos que escapar de aquí rápido! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Qué locura, amigos! ¡Vamos a repetir esto! ¡Miren, amigos! ¡Sale Daisy y ese tren la atropella enseguida! ¡Pero quién conducía ese tren porque estaba ese tren ahí! ¡Qué misterio! ¿Quién es el conductor fantasma? Oigan, amigos, ¿son tantas preguntas? ¡Guau! ¡Qué video tan misterioso hemos visto de verdad, amigos! Bueno, amigos, este fue el video de hoy. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si lo disfrutaste, suscríbete, dame un like y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos pronto con otro emocionante video. ¡Chao, chao!